Voluntario que en la cepa, sangre y bella verte has, pero menace a tu muerte, blanco tu daño tendrás, jalaquista en el combate, a que sienta tu ideal, la vera, roja y negra, y la guanda nacional. Voluntario, fanatista, en la empresa de destino universal, en tu puesto de servicio a España encandeterás. A España encandeterás, nada nos importa el frío, teniendo la sangre aliente, si se nos lleva el fusil, en la cepa es suficiente, no hacen falta las trincheras, para que lucha en la batalla, con el pecho al descubierto, y gritando arriba a España. Voluntario, fanatista, en la empresa de destino universal, en tu puesto de servicio a España encandeterás. En tu puesto de servicio a España encandeterás. Cuando entramos en combate, lo haremos con febrero y brío, para que el mundo se entere de que el infante español sabe morir, en la nieve, lo mismo que el cara al sol. A la muerte, a la muerte, con la división azul de lámparas, portandoso de tu pecho, la típico flecha será. Portandoso de tu pecho, la típico flecha será.